Hola a todos corazones les deseo toda la salud del mundo, nos llega la foto de este campeón de la vida energía y dulzura que lo caracteriza, te amamos y si, le dejamos un mensaje a este bombonazo y sus papás arrancando el 2022 con esa Isidro Gastaldi, tiene 3 años y se encuentra internado en el hospital italiano a la espera de un trasplante de corazón, hace un mes y medio le diagnosticaron miocarditis, y su familia busca difusión para poder ayudarlo.